En mi noche gris En mi corazón por siempre estará prendida tu imagen En tu gordo estrés de dicha infinita me alumbrará Quiero que el clamor de esta mi canción en tus ansias leje Juego de pasión, divina ilusión que te arrullará Si algún día feliz pudiera volver a arrullar tus sueños Y sentir así muy cerca mi fe y todo tu corazón Serán para ti mis besos de amor todos mis ensueños Que iluminarán las horas felices de nuestro amor En mi corazón por siempre estará prendida tu imagen En tu gordo estrés de dicha infinita me alumbrará Quiero que el clamor de esta mi canción en tus ansias leje Juego de pasión, divina ilusión que te arrullará Si algún día feliz pudiera volver a arrullar tus sueños Y sentir así muy cerca mi fe y todo tu corazón Serán para ti mis besos de amor todos mis ensueños Que iluminarán las horas felices de nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!